Hemos notado algunas intoxicaciones alimentarias, es decir, en algunas familias, por eso que recomendamos siempre la buena cocción de los alimentos y la mantención de las cadenas de frío. Mucha gente con el tema de las bajas temperaturas como que se confía, pero no hay que confiarse, los alimentos pierden esa cadena, se contaminan y pueden provocar patologías de leves a complejas fundamentalmente en los niños. ¿En este momento hay un chico internado por una infección de este tipo? Tenemos un chiquito con una intoxicación de este tipo y por eso que analizando la situación creeríamos que es una pérdida en la cadena de frío o una alteración en la cocción de los alimentos. ¿Qué tipo de bacterias se producen en los alimentos cuando pasan este tipo de cosas y cómo afectan a los chicos? Bueno, hay muchas bacterias, está la salmonella, está la sigela, está el estafilo aureus, tenemos la esterichia coli, es decir, son distintos microorganismos que en los intestinos no tan desarrollados como son los intestinos de los niños, provocan diarreas y provocan, muchas veces son absorbidos estos microorganismos y producen ya daños más multiorgánicos. ¿Este tipo de casos se presenta siempre en la temporada invernal? No, no, no tiene un, no son estacionarios, sino que se desarrollan a lo largo del año, pero lo comento un poco porque lo hemos notado en estos días. Bueno, la recomendación entonces es mantener en el frío la comida y la buena cocción. Exactamente.